Y en él se depositaba toda la cultura de su pueblo, así él también la transmitía a los demás chacos, sucesivamente. Tenemos también la pincoña, que es una leyenda chilota y una serie de elementos que se transmiten de manera oral en nuestra cultura. ¿Cuál es la pincoña? Esta, esta de aquí. Acá podemos ver si les interesa la historia y para quienes sigan mirando. Todo lo que opinamos.